¿Sabías que? De acuerdo con varios estudios en la industria de TI, el talento femenino apenas tiene una participación del 10% en la planta laboral. Según estimaciones de la OCDE, en México sólo el 8% de las mujeres elige una carrera del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Estamos motivando a las niñas y jóvenes a incursionar en un mundo que antes era sólo de hombres? ¿Qué importancia tiene incluir a más mujeres en sus empresas y en más puestos ejecutivos? Las empresas que cotizan en la bolsa en ALC y que cuentan con una o más mujeres en sus comités ejecutivos presentan una rentabilidad del capital 44% mayor y un margen operativo sobre ventas del 47% superior a aquellas que no incluyen a mujeres en dichas posiciones. Si la participación laboral femenina en ALC alcanzara el nivel de la masculina, el PIB per cápita sería de un 34% más alto. El aumento de empleo femenino contribuye significativamente a la reducción de la pobreza y la desigualdad. En la primera década del siglo XXI, los ingresos del mercado laboral femenino redujeron un 30% la pobreza extrema y un 28% la inequidad en la región. En Cisco, 40% del equipo de líderes ejecutivo son mujeres. Además, Cisco es líder en paridad salarial.